Seguimos con más noticias porque el Ministerio Público reconoció la facultad que tiene el Instituto de Protección al Consumidor de establecer multas de carácter administrativo cuando se cometan fallas. Francisco Medrano está en vivo desde el Centro de los Héroes con los detalles. Buenas tardes, Francisco. Gracias, buenas tardes. La opinión es del Procurador General ante el Tribunal Superior Administrativo, César Jazmín Rosario, quien consideró o más bien solicitó a la Suprema Corte de Justicia acoger el recurso de casación interpuesto por el Instituto Nacional de los Derechos del Consumidor en contra de una sentencia que dejó sin efecto unas multas establecidas por ProConsumidor en contra de la empresa Propagaz. Alega el Ministerio Público que dicha sentencia emitida el pasado 29 de mayo hubo falta de motivación errónea en correcta interpretación y falsa aplicación de la Ley 358-05, así como una falsa aplicación de la Constitución de la República. Si combinamos los artículos 112, que es el que consagra las sanciones de multas en la Ley 358-05 y el artículo 117 de la misma ley, que es la que consagra el procedimiento, tenemos necesariamente que concluir en que sí ProConsumidor tiene la facultad, la potestad de imponer multas. Recordó el funcionario judicial la facultad sancionadora que tiene ProConsumidor para establecer montos en multas correspondiendo si la infracción es leve, grave o muy grave. Cuando se trata de infracciones leves, la multa va desde 20 salarios mínimos. Cuando se trata de multas que van de multas muy graves, estas rondan entre 20 y 100 salarios mínimos y cuando son multas extremadamente graves, estas van desde 100 a 500 salarios mínimos. Esta decisión le fue sometida en el día de hoy ante la Suprema Corte de Justicia en la cual el representante del Ministerio Público ante el Tribunal Superior Administrativo pide que se acoja este recurso de casación. Por el momento es todo. Desde la Suprema Corte de Justicia retornamos con ustedes al Centro de Noticias.